Buenas tardes compañeros, queremos hacer una convocatoria para el día jueves teniendo en cuenta el problema que está sufriendo la pesca y sobre todo el abandono total que ha hecho el sindicato hacia sus trabajadores. Sabemos bien que muchos trabajadores se han metido en créditos, han apostado al futuro en alquileres y demás. Hoy por hoy está sufriendo una situación económica donde el sindicato no está en ninguna respuesta. Bueno compañeros, nosotros estamos haciendo una convocatoria, una invitación para una marcha pacífica el día jueves a las 9 de la mañana en la cancha del Catri, al lado de la Municipal 12. El motivo es lo que le dijo acá el compañero, el abandono total del sindicato y que no hay respuesta a esas 20 días de ningún sector. Sabemos todos que esto está repubriendo la economía de la ciudad y necesitamos el acompañamiento de los vecinos y de la familia de los pescados. Así que lo esperamos el jueves a las 9 de la mañana en la Municipal 12. Gracias.